¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Jesús! Yo me acuerdo de ese día cuando Dios me levantó Yo me acuerdo de ese día cuando Él a mí me habló No escuchabas tu dulce voz que me decía Yo te levantaré y te bendeciré Yo te levantaré y te bendeciré Durante meses y los años que trabajo en el ministerio Ha llegado en mi vida en momentos tan difíciles Pero recuerdo de ese día el llamado que Él me hizo Conforme a sus propósitos hoy me hace vencedor Conforme a sus propósitos hoy me hace vencedor Fue la mano de Dios que me levantó Fue la mano de Dios que me sustentó Fue la mano de Dios que hoy me hace vencedor Ha prometido sucederme hasta el final ¡Gracias, Señor! Fuiste tú el que llamaste El que le fuiste a mi vida para adorarte Durante meses y los años que trabajo en el ministerio Ha llegado en mi vida en momentos tan difíciles Pero recuerdo de ese día el llamado que Él me hizo Conforme a sus propósitos hoy me hace vencedor Conforme a sus propósitos hoy me hace vencedor Tú que tienes un ministerio Yo que más puedo decirte Tú que fue el hombre que te ha llamado Y porque no pudo así lo que hiciste Fue el propósito de Dios Y Él te sostendrá Con sus manos poderosas llegaremos hasta el final Fue la mano de Dios Fue la mano de Dios que me levantó Fue la mano de Dios que me sustentó Fue la mano de Dios que me hace vencedor Ha prometido sostener mi sentidad Palabra no tengo, Señor Y como para poder agradecerte Solamente reciba mi adoración En un momento tan difícil de Clyde Suscríbete Están las pierdillas Gracias.